Les vengo a platicar yo una aplicación de ciencia de datos. Fue un trabajo en el que estuvimos desarrollando como parte del Data Science for Social Good en la Universidad de Warwick, como parte del Instituto Turín. Y nuestro partner fue, o nuestra asociación aliada, fue el Banco Mundial. Este trabajo lo desarrollé con un equipo de otros cuatro científicos de datos y nuestros mentores técnicos, por supuesto. Y así como otras partes del staff. Es un trabajo de un gran equipo y además también algunos expertos del Banco Mundial que estuvieron asesorándonos y dándonos su input. Antes de pasar a la presentación como tal, tengo una encuesta que el equipo les puede hacer llegar. Es en la página de socrates.com y por ahí tienen el salón que es Jiménez 131-76. Bueno, hay algunos conectados por ahí. Bueno, si no pueden contestar, es... Es muy fácil, es básicamente ver si ustedes están... Creen que la corrupción es un gran problema en el mundo, es un gran problema para México. Podemos ver los resultados al final. Primero les voy a platicar cómo es el proceso de compras del gobierno porque a lo mejor no es conocido por todos cómo es que el gobierno adquiere productos y servicios. Y después les voy a platicar un poco de qué es lo que nosotros aportamos en toda esta investigación porque hay toda una investigación detrás de cómo son las compras del gobierno. Y finalmente les voy a mostrar un poco de nuestro trabajo y de los resultados que obtuvimos. Entonces, ¿cómo es el proceso de compras del gobierno? Cuando el gobierno quiere adquirir un bien o un servicio, está usualmente en casi cualquier país ya del mundo, hay un proceso de licitación. El proceso de licitación básicamente son las bases. Entonces, nos dice qué clase de servicio o de bien va a comprar el gobierno, qué institución del gobierno la va a comprar, cuáles son las empresas o qué requerimientos tienen que cumplir las empresas para participar en esa licitación. Y ahí básicamente son todas las reglas y procesos que se deben seguir para adquirir el bien. Eso establece como las reglas básicas del juego. Una vez que esta licitación se abre, es una licitación que se abre públicamente, usualmente se publica en algún periódico o en alguna página especial del gobierno. Y las compañías, claro, que cumplan todos los requisitos que se establecieron y estén interesadas en participar, van y ofrecen sus servicios. Y con este ofrecimiento de servicios, pues ofrecen el precio, cuánto van a cobrar, cuánto quieren que el gobierno les pague, cuánto se van a tardar en proveer los servicios o el bien, etc. El gobierno recoge todas estas ofertas, las evalúa y hace una selección. Y dice, esta es la empresa ganadora. ¿Dónde puede haber riesgo de corrupción en todo este proceso? Pues en todos lados. En la licitación, bueno, pues puede haber procesos mal diseñados, que ya desde el principio las reglas planteadas estén sesgadas hacia una compañía, o sea, un cierto proveedor en particular. Que se desvíen de los procedimientos o que haya tal cual manipulación de los procesos en sí. En la parte de las ofertas, pues también de parte de las compañías, puede haber que haya licitaciones conjuntas, que una compañía se una, una o dos o más compañías se unan para hacer esta licitación. Que dentro de las compañías que están ofertando, solicitando, haya compañías con sanciones previas. Y finalmente en la selección, que pues por alguna razón no se dieron cuenta durante la evaluación y la empresa seleccionada es una sociedad fantasma o está inscrita en algún paraíso fiscal o ya tiene todo un historial de manipulación de licitaciones o ya fue sancionada. Entonces en todas estas etapas puede haber riesgo de corrupción. ¿Cómo se ha estudiado el riesgo de corrupción? Todo este proceso, desde la licitación hasta la selección de las empresas, ya es bastante estudiado y de hecho se han propuesto sistemas de compras públicas. De hecho, hasta hace algunos años, por ejemplo, aquí en México se consolidaron todas las compras del IMSS en todo, a nivel nacional, ¿no? Y se hizo, y se hizo, este, Compranet, que es justo un sistema ya implementado en el sector de salud para comprar todos los bienes y servicios que vaya a requerir los hospitales y todas las empresas tienen que aplicar por ese sistema. Entonces, esto es algo que ya se ha implementado también en otros países y de alguna manera es algo que ya está estudiado. Obviamente, la, el beneficio de que todo esté en un sistema, todo el sistema de compras ya esté unificado es que pues te da mucha información que puedes estudiar y esto es algo que seguramente en muchos países, pero nosotros en la universidad y en Europa está bastante estudiado y no solo eso, sino que se han desarrollado con esta información de estos sistemas de compras públicas indicadores de riesgos de corrupción. Y para la Unión Europea existe esta base OpenTender que tiene la información de las compras públicas del gobierno para la Unión Europea y ahorita sigue en expansión, ¿no? Porque usualmente toda la información de las compras públicas es pública, ¿no? Es una información que es de todos. Entonces, OpenTender lo que hizo fue recolectarlas y desarrollar estos indicadores de corrupción. Estos indicadores de corrupción son siete, por ejemplo, adjudicación directa. Entonces, nos interesa saber si la licitación se la dieron, se concursó, ¿no? Hubo un concurso, hubo una licitación abierta a todas las empresas que cumplieran con los requisitos y quisieran participar o se la diste a alguien directamente, sin ningún concurso. ¿Qué tipo de licitación? Si fue abierta, si fue restringida, o sea, si permitiste que cualquiera participara o si dijiste, ah, pues solamente por invitación, que eso es algo que sucede mucho en México. Y luego, también, si la licitación fue publicada o no en un periódico de nivel nacional o fue publicada en el diario oficial, por ejemplo, aquí en México. Otro indicador es la duración de la publicidad, qué tanto se publicó esta licitación, si fue algo que se mantuvo más o menos oculto, si era algo que se publicaba en muchos lados, se le daba mucha publicidad. ¿Cuánto se tardó el periodo de decisión, tomamos la decisión en tres meses, en seis meses, en un año? ¿Cuánto? También, si la compañía es nueva, por ejemplo, si es una compañía que ya tiene más de 30 años, pues a lo mejor no se va a jugar el prestigio, digamos, en la corrupción, pero si es una compañía que se creó hace poco, pues a lo mejor hay más riesgo. Y finalmente, si la compañía está registrada o no en algún paraíso fiscal. Entonces, estos indicadores ya están, ya alguien los desarrolló, de hecho, nuestros expertos del Banco Mundial, algunos estuvieron en el desarrollo de estos y los, y están, digamos, corroborados, ¿no? que pueden apuntar a casos de corrupción. Entonces, si ya esto está tan estudiado, ¿qué podemos aportar, ¿no? O sea, ¿por qué fue un verano ahí invertido? Entonces, lo que podemos aportar es más información. desde hace algunos años, los servidores públicos son obligados por ley aquí en México también a hacer declaraciones patrimoniales. Y en otros países, en algunos países de la Unión Europea, si no es que ya en todos, también están obligados a declarar si tienen activos o intereses en alguna compañía. ¿y esto de qué nos puede servir? Pues, precisamente, lo que podemos hacer es ver cómo los servidores públicos están relacionados con las compañías ganadoras. ¿Y por qué esto es relevante? Pues, esta relación entre los servidores públicos o tener más información sobre cómo están relacionados los servidores públicos con las compañías que ganan las licitaciones, pues, nos puede revelar información acerca de posibles conflictos de interés. Esto es algo que usualmente cuando se descubren estos posibles intereses son a través de reportajes periodísticos de investigación y son como casos particulares en el sentido en que alguien tiene que definir qué persona va a investigar y hacer toda la investigación y todavía tienen que ir, por ejemplo, al registro público de la propiedad y ver cómo está constituida la empresa, si algún servidor público es parte de esa empresa o de los ejecutivos que conducen la empresa. Lo que queremos aquí es más que hacer caso por caso, es tener la información suficiente, porque los gobiernos ya tienen la información de todos sus servidores públicos, queremos hacer o descubrir esos conflictos de intereses potenciales, pero a nivel general, a nivel país. Eso es lo relevante de esto. Entonces, con esto en mente, ¿cuáles son nuestras preguntas de investigación? Pues, básicamente, son dos. La primera es si las empresas conectadas, digamos, son aquellas cuyos servidores públicos declararon tener intereses en esas empresas, ¿tienen o no mayor riesgo de corrupción? O sea, nos interesa saber si hay muchos servidores públicos que declararon intereses en la empresa X. ¿Esa empresa X tiene más o menos riesgo de corrupción? En términos de estos siete indicadores que definimos al principio. Y nuestra segunda pregunta es ¿qué tipo de conexiones son más predictivas del riesgo de corrupción? Es hay más riesgo de corrupción si funcionarios públicos que son secretarios tienen intereses en esa compañía o no importa si son secretarios sino con que tenga cualquier tipo de funcionario o si el funcionario público es solo diputados y ministros eso implica que la compañía va a tener más riesgo de corrupción que si solo son funcionarios locales o por ejemplo hay más servidores públicos que declararon intereses en compañías del sector salud entonces el sector salud o las compañías que ganan las licitaciones en el sector salud tienen un riesgo de corrupción más alto comparados a las compañías en el sector de construcción o de minería esas son nuestras preguntas de investigación entonces por ahora les voy a presentar el caso para un país nosotros como les mencioné utilizamos la información de OpenTender para es un país europeo y esta OpenTender tiene todas las información de las compras públicas del gobierno de 2014 a 2019 que más o menos son 72.000 licitaciones y eso son como 7.000 compañías y las declaraciones públicas estas las 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 recabamos del sitio oficial del gobierno y son informaciones históricas declaraciones perdón históricas que van desde 2017 a 2020 más o menos son 1500 declaraciones y encontramos más o menos mil compañías entonces vamos a ver pero básicamente en los datos de las licitaciones públicas nos trae el título de la licitación el título el tipo de producto que se quiere adquirir cuál fue la compañía que ganó la licitación cuál es el nombre de la compañía y etc etc el nombre de la compañía y el id de la compañía y otras muchas muchas variables eran como 233 no son tantas 250 variables más el sector al que pertenece la compañía el subsector exactamente el tipo de bien que se adquirió qué fecha se publicó cuánto cobró la compañía etc y a nosotros lo más importante de aquí y lo que les quería enseñar es que tenemos dos identificadores el nombre de la compañía y el id de la compañía el id de la compañía es por ejemplo el RFC aquí en México y las declaraciones patrimoniales se ven así de hecho déjenme irme a la página oficial entonces este este es el reporte para uno uno de los servidores públicos este es la 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 bueno la página original está en el idioma original que no que no era inglés pero pues Edge nos hace el favor de traducirlo en inglés y tenemos pues la información general del oficial el cargo público que está desempeñando en el momento de la declaración el cargo público que desempeñó 12 años atrás si ejerce otro empleo que no sea o no público también lo tiene que declarar cuánto gano al mes también tiene contiene en este caso en particular la información de la esposa y de sus hijos y a lo que nosotros nos interesa también es la parte por ejemplo si tiene propiedades qué tipo de propiedades cuántas propiedades en cuánto están valuadas y en particular déjenme regreso aquí y en particular a lo que a nosotros nos interesa es si tienen inversiones en compañías entonces parte de las declaraciones para este país si están obligados a declarar si tienen stocks bonos ahorros en qué compañía y con la el nombre de la compañía tenemos el indicador de la compañía entonces aquí lo que nos dice es que básicamente vamos a nosotros unir la información que tenemos en las declaraciones patrimoniales con la información que tenemos en las compras públicas a través de los nombres o de las id de las compañías entonces lo primero para tratar de contestar las preguntas que planteamos pues es construir la base conjunta y para eso tuvimos algunos retos entonces primero era que justo había licitaciones conjuntas ¿no? entonces varias compañías participaban en una misma licitación y lo que encontrábamos entonces era un campo en donde decía el nombre de la compañía pues un campo que se parecía a esta y de hecho justo las primeras dos palabras eran un indicador de que esa se trataba de una de una licitación conjunta ¿no? había múltiples postulantes lo primero era encontrar todos estos casos separarlos y limpiar un poco los nombres de las compañías quitarle estos formularios como DODOCHE DODD que básicamente significaban CIA SADCB todas estas acrónimos que indicaban a la compañía y ya que teníamos esto pues podíamos separar más limpiamente cuáles eran los nombres de las compañías entonces esto complicaba un poco las cosas en el sentido que cuando quieras unir pues vas a cuando cuando un servidor público declara interés pues puede declarar interés solo en una de las compañías ¿no? no en las dos pero en nuestro caso aún así considerábamos que ese servidor público estaba linkeado o tenía alguna relación con esta compañía y por lo mismo con esa licitación otro de nuestros retos fue que había algunos nombres de las compañías que no tenían identificador y no solo eso había nombres por ejemplo como Johnson & Johnson que estaban escritas como Johnson & Johnson o como Johnson & Johnson o como Johnson & Johnson y alguna falta de ortografía o como J&J y de estos teníamos un montón de casos y teníamos dos problemas uno era que todas estas todas estas diferentes formas de escribir para nosotros presumiblemente se refieren a la misma compañía entonces cuando queramos ir a buscar el ID de esa compañía pues tenemos que contemplar que todos estos casos se refieren a una sola compañía y por eso nos interesaba tener nombres únicos cuando no teníamos el ID de la compañía y para encontrar estos nombres únicos hicimos dos metodologías una con string grouper que básicamente es tienes los nombres de las compañías y lo que haces puedes hacer trigramas o sea la ordenación por dos letras tres letras cuatro letras cinco letras el algoritmo encuentra todas las todas las triadas de letras o el no sé como n adas de letras y tú seleccionas esas n y con y con este IDF que básicamente es buscar esas triadas cuántos cuántas veces aparecen en todos los documentos y eso le toma el inverso y el logaritmo y lo hace para pasar de letras a vectores entonces una vez que haces esta transformación lo que te queda es un espacio vectorial súper bonito y mides la distancia entre esos vectores como mides la distancia en cualquier espacio vectorial con la similaridad del coseno que básicamente es el el coseno del ángulo entre esos dos vectores entonces esto ya nos da nos daba una idea de qué tan parecidos eran esos nombres de compañías entre sí entonces un consejo para todos los que estén tomando o vayan a tomar álgebra lineal pongan mucha atención en otro algoritmo que otra metodología que nosotros usamos fue de DUP de DUP la ventaja es que no sólo te considera el nombre de las compañías sino también te puede considerar otros campos entonces tú seleccionas los campos que quieres comparar en nuestro caso por ejemplo si seleccionamos los nombres de las compañías la ciudad en la que estaban el código postal y creo que ya y DUP usa blocking que básicamente es tú fijas la longitud igual el enegrama y de DUP te encuentra todos los enegramas en todos los números en todos los campos que contienen ese enegrama por ejemplo aquí si nosotros estuviéramos considerando los enegramas de tres letras por ejemplo en la dirección y en los enegramas de tres letras que empiecen con 1, 6, 0 entonces nos nos encontraría que los dos primeros renglones pertenecen a un mismo clúster y ya ¿no? y si quieres de cuatro letras pues los dos primeros siguen perteneciendo al mismo clúster pero ahora si quieres además de que pertenezcan al mismo clúster en la dirección tengan un enegrama similar en el primer nombre pues ya vas a poder empezar a subdividir estos bloques y otra cosa que también tiene de DUP es el Active Learning que básicamente es que tú le ayudas en algún momento cuando el algoritmo determina que hay mucha incertidumbre te presenta dos nombres y tú le tienes que ayudar al algoritmo si son igual para decirle si son iguales no son iguales no sabes y esto esta información le ayuda al algoritmo a definir mejor los clústeres a los que pertenecen los nombres de las compañías en este caso cuando hicimos estos dos esto es lo que al final nuestro nuestro resultado ya utilizando estos dos algoritmos si se fijan ustedes básicamente lo que nos dice es si tienes estos estos nombres de las compañías Optima Telecom y OT Optima Telecom que tienen la misma ciudad del mismo país el mismo código postal pertenecen a diferente sector pues hay ahí un score de confianza y el algoritmo nos los agrupa en el mismo clúster y nos dice bueno estos con mucha probabilidad aunque el nombre de la compañía no es exactamente el mismo si se refiere a la misma compañía entonces esto básicamente lo hicimos para nuestros 7000 nombres de las compañías y encontramos más o menos un 53% de nombres de duplicados y esto quería decir que dejábamos fuera un montón de información o sea la mitad de la base prácticamente no nos iba a servir para unirla con la información de los servidores públicos lo cual era o sea teníamos que hacer algo no podíamos desperdiciar tanta información y entonces lo que hicimos es que ver justo un poco ya que teníamos alineadas estas los nombres de las compañías hicimos web scrap entonces hay un servicio si no lo saben esto es muy interesante pero hay un servicio que donde tú puedes encontrar toda la información oficial de la compañía entonces básicamente vas a esta página de internet pones el nombre de la compañía y te despliega básicamente esta información ¿no? el el RFC o el ID de la compañía en donde está su su matriz cuál es la dirección que tiene registrada todo esto entonces si ustedes ven las compañías que el algoritmo nos dijo estas son las mismas Optima Telecom y OT Optima Telecom pues cuando vamos al registro público nos dice no, no son las mismas si si tienen un nombre parecido pero tienen un ID de compañía diferente entonces esto esto lo volvimos a hacer otra vez para nuestras compañías y logramos ya de duplicar o identificar de manera única ya el 70% de los nombres que era un gran avance esto de parte de 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 la información de la información de compras del gobierno y ahora de las declaraciones de los activos pues nosotros tenemos toda esta información que es pública en la página de internet oficial del gobierno y pues lo primero que tuvimos que hacer fue otra vez hacer web web scrapping para recopilar toda esta información meterla en una base de datos o en una tabla y poder comenzar a unirla entonces toda esta información así como se ve aquí al final lo que hicimos fue una tabla estandarizada recuerden que teníamos información no sólo como la información general del oficial sino también la información acerca de las propiedades y intereses intereses en compañías que tenían el servidor público pero también su familia su esposa e hijos y en algunos casos su familia extendida entonces todo esto lo estandarizamos para que tener una tabla principal donde tuviéramos el nombre del servidor público un identificador único para el servidor público y un identificador único para cada subtabla donde en cada subtabla teníamos información sobre el historial de trabajo sobre las propiedades sobre las declaraciones de los activos sobre las declaraciones de activos de su familia y esto pues nos permitía unir la información rápidamente la información de las personas con cada parte de la declaración o sea si estábamos interesados en las declaraciones de los activos pues hacíamos un merge con la subtabla de las declaraciones de los activos si queríamos ver el historial del trabajo pues hacíamos un join en python con la subtabla de el historial del trabajo entonces esto nos permitió pues ya tener de una manera operacional la información de los de los servidores públicos de las declaraciones básicamente toda la primera parte y siempre yo sé que siempre les dicen el ETL la limpieza de los datos es lo que les va a consumir más tiempo es cierto es lo que nos consumió más o menos el 70 a 80% del tiempo fue limpiar los datos y construir nuestra base conjunta entonces aquí es básicamente el pipeline general de cómo llegamos desde la información raw o en bruto hasta nuestra tabla conjunta ya de información de los de las compras públicas con la información de los servidores públicos entonces esta es muy sencilla no sé si se logra ver pero tenemos en la primera la primera columna el nombre de la compañía otra información de la compañía como el sector este la ciudad etcétera y en la última columna tengo los o el ID de los servidores públicos que declararon tener algún activo en esa compañía y por ejemplo en el primer caso por ejemplo la para esa compañía hay no sé 20 servidores públicos que declararon tener algún algún activo en la compañía después de esto lo que hicimos pues fue una creación de variables no nos justo nos interesaba nos interesa hacer saber si esa compañía tiene conexión es decir si al menos un servidor público declaró y si al menos un servidor público declaró pues también nos interesa ver cuántos servidores públicos no o sea no es lo mismo que declare un servidor público que un servidor público tenga acciones en Telmex a que todo el instituto de comunicaciones tenga acciones en Telmex por ejemplo el tipo de interés entonces que si tenían stocks o si tenían bonos o si tenían futuros qué tipo de interés luego el tipo de cargo cuáles eran como los cargos que tenían los servidores públicos que declararon tener activos en la compañía se refería a secretarios de estado o diputados o presidentes municipales qué nivel tener una idea del nivel y también el total de activos justo esto era esto fue una de las variables que sugirieron los expertos en el tema es que no era lo mismo tener un un stock en Telmex que tener el 25% de stocks en algunas compañías entonces nos interesa saber y además otra cosa que con la que tuvimos que tener cuidado fue que no era lo mismo tener un stock que valía un centavo al tener un stock que vale 5 millones de pesos entonces una vez que teníamos esto pues lo primero fue ver cómo se veían estos indicadores de integridad para las compañías que sí tenían conexiones con servidores públicos y las compañías que no en azul aquí les voy a presentar cada uno de los indicadores de corrupción para estos dos tipos el azul oscuro son las compañías que sí tuvieron servidores públicos declarando intereses en esas compañías y el azul clarito son aquellas que no aunque ganaron la licitación ningún servidor público declaró que estaba ligado a esa compañía a través de alguna inversión entonces si ustedes ven para nuestros siete indicadores de corrupción adjudicación directa licitación si la licitación fue publicada que es el indicador uno el indicador dos el indicador siete todos presentan todos nos indican que si la compañía tiene conexiones con los servidores públicos más bien al revés si hay servidores públicos que declararon tener conexiones con esas compañías pues nuestros indicadores son más bajos no aquí para recordarles nuestra escala cero es muy malo y cien es que el indicador es muy bueno para ese indicador y en general si tomamos la media de estos indicadores pues tenemos que en promedio las compañías que tienen conexiones políticas y cuando digo conexiones políticas me refiero a que servidores públicos declararon tener intereses en esa compañía pues en efecto tienen una un la media de los indicadores es menor entonces eso nos dio par para empezar a ver qué pasaba por sector entonces aquí les voy a presentar unas gráficas muy intuitivas pero al final tratamos de pues demostrar esto estadísticamente entonces la por ejemplo esto fue muy sorpresivo porque en el sector de agricultura pesca y ganadería pues ah perdón antes de pasar a estas gráficas algo que nos nos dijeron los expertos fue pues en general la la corrupción se es diferente por sector de la compañía y también dependiendo del valor del contrato tú nos dijeron uno esperaría que la corrupción se dé más bien en los cuando los contratos son ni muy ni muy baratos ni muy caros sino cuando están en el precio medio digamos y justo lo que lo que queríamos explorar era esa idea si en algunos sectores y si los indicadores de corrupción dependían del sector y o de el precio del contrato que estaba involucrado por ejemplo en esta gráfica cuando vemos al sector de agricultura pesca y ganadería y vemos el indicador de adjudicación directa contra el precio o en este caso el logaritmo del precio del contrato en euros lo que tenemos es que entre mayor sea el precio del contrato pues mi indicador de adjudicación directa va disminuyendo en este caso los puntitos azules son las compañías que no tienen conexiones políticas es decir que ningún servidor público declaró tener intereses en esas compañías y los puntitos naranjas son las compañías en que algún servidor al menos un servidor público declaró tener intereses cuando vemos otra vez el sector de agricultura ganadería y pesca pero ahora vemos la media de los indicadores pues ya esta conexión no no es tan clara y esto nos puede decir que a lo mejor el contrato y las las conexiones políticas que pudieran tener los servidores públicos pues depende no es menos en este sector no afecta tanto la media de los indicadores pero si tiene un peso en indicadores en particular en el sector de trabajo y construcción pues igual con la media de los indicadores pues no se ve no se ve mucho tenemos que hacer un análisis más robusto ahí por ahí se ven algunos puntitos naranjas hacia la parte derecha hacia la parte alta de los contratos no no saben igual aquí en los servicios de reparación y mantenimiento pues si encontramos que las compañías que tienen conexiones políticas o están en los valores medios y altos de de los contratos y la media pues va disminuyendo pero es algo que tenemos que seguir analizando igual aquí radio televisión y comunicaciones pues están por ahí pero no no se ve no se ve claro entonces pues una vez que vimos esto dijimos bueno pues tenemos que ir y ver si en efecto hay alguna correlación entre el tener o no servidores públicos ligados a esa compañía y los indicadores de corrupción entonces una manera muy simple de ver esta correlación y qué tipo de correlación hay pues es nuestro modelo lineal generalizado y lo que hicimos fue eso cada corrimos varios modelos varias relaciones lineales para ver si la información que estábamos teniendo la nueva información que estábamos adquiriendo de las declaraciones de los servidores públicos impactaba o no la el el indicador de integridad el la media el average del score de integridad y si se fijan los que están en azul son los las variables que en efecto no sólo no salieron significativas sino además corroboraron nuestra intuición por ejemplo el número de conexiones entre mayor fuera el número de conexiones nuestro indicador de riesgo de corrupción o nuestro indicador de integridad en promedio era más bajo entonces con esto pudimos comprobar que en efecto hay una correlación entre tener una conexión política en alguna compañía que gana la licitación y esta correlación en efecto es negativa que es lo que esperábamos y también corremos otro modelo el XGBUS justo y ahora planteamos el problema como un problema de predicción usamos este modelo y lo que encontramos pues fue algo también muy similar nuevamente si se fijan por ejemplo en el número de conexiones estos son los shop values básicamente los shop values nos ayudan a interpretar nuestro modelo y en este caso nuestra variable de interés es otra vez la media del indicador de integridad y lo que esto nos está diciendo es cuánto pesa nuestra variable y en qué dirección si pesa positivamente o negativamente con respecto a nuestra variable de interés entonces otra vez el número de conexiones pesa negativamente y pesa mucho más que todas las demás variables que hicimos para afectar negativamente nuestro score de integridad entonces esto es algo que igual o sea no es sorprendente cuando lo pensamos intuitivamente pero pues ahora ya no es de manera intuitiva ¿no? algo uno de los valores agregados del proyecto es que en efecto ya tenemos evidencia de que nuestro tener que nuestros servidores públicos tengan intereses en compañías pues afecta o aumentan el riesgo de corrupción que esto es muy importante básicamente lo que encontramos es que en efecto nuestras las variables de las declaraciones se correlacionan negativamente con los indicadores de integridad y y antes y bueno lo que sigue ya para para terminar es nosotros utilizamos la información yo les mostré la información de las declaraciones públicas en particular para este país tiene información sobre el no solo sobre la las los intereses que declara el servidor público sino también los intereses que declara su familia los stocks o bonos que tiene la esposa que tienen los hijos y eso y eso puede ser muy importante nosotros por ahora solo demostramos que la relación directa entre el servidor público y la compañía pero esto da pie para a futuro para muchas otras investigaciones si ustedes están interesados el banco mundial sé que va a sacar ahora con esta información y con esta base de datos va a sacar una convocatoria para todos los investigadores y todas las personas que estén interesadas en continuar esta investigación y puede ser muchos caminos otra de las cosas que nosotros implementamos durante el verano fue también análisis de redes para ver un poco entender si estos riesgos de corrupción cambiaban dependiendo si el cargo del servidor público o la ciudad de residencia del servidor público con respecto a dónde estaba localizada la matriz de la compañía entonces todavía hay mucho por hacer yo los invito si están interesados pues sigan al TSG y al Banco Mundial están haciendo un esfuerzo tremendo para poder operacionalizar y tener evidencia de corrupción en el sector público y sobre todo de prevenirlo que es para lo que nos ayuda a todo este análisis entonces pues muchas gracias y si tienen preguntas con gusto muchas gracias Brenda y pues bueno tenemos una pregunta si dice de las variables explicativas ¿hubo algunas que se relacionaron entre sí para quedarse todavía con menos variables? sí en efecto yo les presenté perdón a la mejor eso causa confusión yo le presenté como todas las variables en sí pero lo que hicimos fue primero probar de las variables explicativas de nuestras nuevas variables explicativas que vienen de los de las declaraciones públicas fue meterlas al modelo una por una entonces en nuestro modelo de regresión lineal por ejemplo teníamos variables que pertenecían de efectos fijos que le llaman para controlar por el año por el por la ciudad y además teníamos estas nuevas variables que venían de las declaraciones y lo que hicimos en realidad fue hacer incluir una por una en el modelo y ver que cuáles eran significativas y qué tanto aportaban y luego empezamos a meter no sólo de una variable sino de dos variables de tres variables y así para seleccionar sí pero yo ahorita les presenté todas ok ok muchas gracias y también nos preguntan en el XGBoost lo programaste en Python o en qué no todo fue en Python ok y sobre los sobre qué otros modelos intentaron correr pues intentamos además de en términos de modelos de Machine Learning intentamos XGBoost o el otro o el S MLS intentamos correr también unos más como de tipo econométricos random forest intentamos corrimos random forest corrimos básicamente esos dos y luego nos metimos a la parte ya de network de análisis de redes para construir las redes de esas redes también encontramos otras variables por ejemplo las de centralidad y todas estas y las incluimos en los modelos de regresión y de XGBoost que al final fueron con los que nos quedamos y y ya básicamente ok ok perfecto y bueno ya para por último nos nos preguntan cómo cómo nos fueron los resultados del quiz sí fue muy bien no no se los puedo mostrar de manera bonita pero les si quieren les leo las preguntas perdón entonces déjenme ¿puedo compartir mi pantalla? pues les las preguntas la pregunta o no es ¿cuál es el costo anual? no sé si ahí se ve ¿cuál es el costo anual de la corrupción en el gobierno? pues esto en realidad nadie lo sabe pero el INEGI estimó que para 2019 el costo de corrupción y a lo que el INEGI le llama corrupción es que todos los casos donde cuando una persona se acercó a un instituto público a pedir un servicio pues le cobraron un dinero que no debía ser cobrado y estiman la suma de todas las veces que pasó eso y para 2019 estimó 12 mil millones de pesos entonces pues es bastantito dinero que se podría usar en otro lado la segunda pregunta es ¿la corrupción en el gobierno es un problema importante a nivel mundial? sí sí lo es en Europa la corrupción específicamente en compras del gobierno es como 60 mil millones de dólares es un mundo de dinero no me lo puedo imaginar ¿saben qué son las licitaciones públicas? pues ahora espero que les haya quedado un poquito más claro qué son en la pregunta 4 es si les gustaría que las inversiones de los servidores públicos en compañías privadas fuera información pública espero que sí ahorita por ejemplo en México las declaraciones de los servidores públicos son obligatorias todos los que trabajan en gobierno las tienen que hacer pero no son públicas sólo si el servidor público autoriza que esa información se publique es publicada sino no no estoy segura si se puede acceder a ellas a través de un requerimiento de información al INAE pero pues sería interesante averiguar si es así y por último si los servidores públicos tienen participación en compañías privadas creen que se incrementa el riesgo de corrupción pues sí un efecto sí y al menos para este caso particular logramos comprobar que así es hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias